José López 58, el canal de la buena música y los gratos recuerdos musicales presenta hoy Sonora Ponceña 70 aniversario Bomba carambomba y suena así Bueno vamos a ser otro de los clásicos de la Ponceña Miramos acá los números de colorado Ok, empieza así Ya se llenó de alegría Y ya recono en el confín El bandana El bandana Sale la negra rosa con su talla preta Y muy tirado de blanco la siguiente anisla Y se informa la rumba como un gran culón Y se viste de fiesta de amante corazón Bomba Bomba Pero que rica mi bomba Bomba cara Cuando una mujer te diga Bambino Apojito, te quiero tanto Puede ser que la batrilla Si pronto estará llenando Bambina 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 Bomba cara Bambina Bomba cara Bambina Entre el hombre y la mujer ¡Bien! 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 Por ahí me hacía como Palmera Y ese viejo no va a comentar nada Ya no hay mar Me muero Oh, anda Riga, riga, sí Como decía Corpillo Así Para ti Riga, 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 riga Cuando la baila unida como usted La migrancosa bailando ¿Cómo están, cómo están? ¿Y no caráñez como él Son dos, cuatro, cuatro, cuatro Minus y cinco Argo Claro ¿Qué, qué, qué La más chiquita Quiero un pano ¡Venga! 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 ¡edy? ¡Venga! ¡Venga! —¡Losodoro diehon! —¡Muchas gracias! —¡Qué rico por la hamaca! hasta que no hay un poquito bueno nos sentimos muy contentos